¡Suscríbete! Oro puro. Venga, al dinero en la mano que yo lo vea. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, gato? Buscando raspas de sardinas por los callejones. ¿Dónde estamos? ¿Papá? ¿Seguro que es esta planta? La empresa. Se lo han llevado todo. ¿Qué ha pasado? No lo grite. ¿Por qué haces esto? Han borrado su vida. ¡Despacio! Hará lo que sea para recuperarla. No tiene nada. Ni empleo. Ni país. Ni dinero. ¿Quién eres? El Último Testigo. Mañana a las 10 y 10 en la 1. La Champions League, no es como la Champions League, pero entre deliciosos. Para un jugador cerebral como yo, pues, su posición natural es el centro del campo. Es un brasileño. Le gusta un bola de sangre. Que baje Dios y lo vea. El truco está en que no te guardan el miedo. Esto solo lo salva un milagro. Que baje Dios y lo vea. El sábado a las 10 y 5, estreno en la 1. Clasificatorios para la Eurocopa 2020. El jueves 5 de septiembre, Rumanía-España. Y el domingo 8, España-Islas-Heroe. La selección juega en la 1. En Pelayo tenemos un sueño. Que cada día más gente apoya a nuestras jugadoras. Ya es hora de conocerlas. Pelayo patrocina esta retransmisión. No abandones tu inglés este verano. Tienes tiempo para todo. No abandones tu inglés. Descubre el descuento que tenemos para ti este verano. Bye. Pirata a la vista. ¿Quieres ser un verdadero pirata? Enrólate en la nueva revista Clan. De regalo esta espada pompero. Se abre y hace pompas gigantes. ¡Al abordaje! Además, esta carta dorada edición limitada de Lego Star Wars. Un especial de Dora y la ciudad perdida. Y un cupón descuento de la tienda online de Clan. Revista Clan con tus amigos del canal Infantil Líder. ¿Se te ha atragantado alguna de las pruebas? Sí, sí. ¿Destacas en habilidad, rapidez, improvisación? ¡Vaya crack! Muy pronto en la 1. ¿Dónde está mi hermano? Lo siento, Lee. Ha fallecido hace una hora. ¿Hasta cuándo dura el dolor? No puedo ser su tutor legal. Vivo en una habitación. ¿Por qué no te quedas? No lo soporto. Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Te dije un montón de cosas horribles. Casey Affleck. Michelle Williams. Manchester frente al mar. Estreno el domingo a las 15. La película de la semana en la 1. ¿Lo estoy haciendo bien? Yo intentando. Digo, venga, vamos allá. Es que me lo estoy viendo a doble. No, y aquí te enciendes. Es que te enciendes. Está cocido. Qué bonito es. Muy como la vida a escalar. La Paisana. Muy pronto estreno en la 1. ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Yo me lo he pasado muy bien. Yo me he reído mucho. Ya tengo necesidad de ver a mi gente. Vamos a hacer un vistochito a mamá. Manejar en la casa me parece una chorrada. Yo cuando llegue lo primero que voy a hacer es abrazarla y darla un beso. Un día más no estábamos. ¡Abre rap! Siete días sin ellas. El lunes a las 10.40 en la 1. Hay una leyenda negra que dice que Tepa Flores mató a Marisol. No conozco otro artista que tajantamente han dicho que me voy de aquí y no vuelvo más. El mundo entero conoce a Marisol. Cantaba estupendamente, bailaba, tenía la gracia de Málaga. Muy pocos a la verdadera Tepa Flores. Yo soy más consciente de ella como madre, no a como artista. Lazos de sangre. El miércoles a las 10.40 en la 1.